¿Qué es la pobreza en Ocotlán? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Su servidora Ana María Chapagarza, presidenta de Voluntarias Vicentinas de Ocotlán, Asociación Civil. Buenos días, mi nombre es María Carmen Ríos Ortiz, soy voluntaria vicentina. Claro que sí, mira, Voluntarias Vicentinas somos una agrupación de mujeres de manera organizada, mujeres católicas, laicas, comprometidas con nuestra comunidad para hacer el bien a nuestros pobres más pobres. Voluntarias Vicentinas está presente en 56 países, en 24 estados de la República, alrededor de 1.500, 1.600 mujeres comprometidas con esta misión. Afortunadamente en Ocotlán estamos presentes, el carisma vicentino, desde hace 23, 24 años, siendo su iniciadora y la fundadora de este grupo en Ocotlán, la maestra Irene Romero, la cual sigue vigente dentro de nuestro grupo. Esta estancia, estamos muy contentos porque afortunadamente somos la primera estancia de adulto mayor en la región, la cual cubrimos necesidades que se están presentando en la comunidad. Como todos sabemos, la población adulta mayor está creciendo desorbitadamente, la pirámide poblacional se está invirtiendo y desafortunadamente no hay lugares suficientes para cubrir este problema social, ni personal capacitado para atenderlos. Es por eso que vimos que es una gran necesidad la cual estamos cubriendo. Gracias a Dios está creciendo la familia de la estancia. Tenemos una capacidad instalada para 20 abuelitos, ahorita tenemos 13 inscritos y un promedio diario de 9 asistentes. En esta estancia puede ser su segundo hogar, en donde los familiares están tranquilos de que su abuelito de casa está siendo bien atendido, se le está dando sus alimentos a su hora, su medicamento, se le llevan a cabo aquí diferente tipo de actividades para mejorar su calidad de vida. Se siente bien ayudar a las personas mayores, porque pues, como dice usted, nos ayudaron ellos en algún tiempo o no nos hayan ayudado. Igual es ayudar en un futuro que a nosotros también nos ayude, como tratando de, ¿cómo se dice?, ser mejor. Porque el apoyar a un adulto mayor es agradecer primeramente a Dios y a la vida lo que ellos nos han dado durante tanto tiempo y que deben de existir o debemos de existir personas que nos preocupemos por ellos.